4 de la tarde lista para un té de la colección de tés Earl Grey de Kuzmi. Si son amantes del té Earl Grey como yo y tienen la oportunidad de probar este que tienen como 5 o 6 variedades diferentes de Earl Grey, súper recomendado. Hoy me voy a tomar un San Petersburgo que aparte de té negro y bergamota está aromatizado con frutos rojos y caramelo, pero sólo como aroma a caramelo, no es azúcar, no se preocupen. Entonces lo voy a poner acá en el termo, dejar espacio como para un cuarto de taza de leche de almendra sin azúcar y listo. ¡Qué delicia de té! Hola a todos, soy Mario y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es jueves 31, es que 31, yo ya acabo el mes. 21 de julio, 4 de la tarde tomándome un té estilo Earl Grey, se llama San Petersburgo como lo les comenté. Y leche de almendra sin azúcar, en general la leche de almendra, la leche de coco, siempre y cuando sean sin azúcar, ingredientes demasiado raros, sobre todo como almidones. Y eso es una gran, gran, gran opción para reemplazar la leche de vaca normal, ¿cierto? Dependiendo, digamos, de tu flexibilidad metabólica, hay personas que les confieso que prefieren usar una, dos, tres cucharadas de leche normal, leche entera de vacas, pues de leche de vacas de buen origen, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para ponerle a su café un chorrito versus usar leches vegetales como leche de almendra y leche de coco. Y ahí es que uno dice como, no es que existan alimentos, keto o no, ¿saben? Como, a ver, tomar leche de vaca en general, si es muy inflamatoria, si es alta en azúcar, si es alta en carbohidratos, sobre todo si estás tomando un vaso, una taza. En general, la leche de vaca le cae pesada a la mayoría de adultos del mundo, porque no solo tiene lactosa, ¿cierto? Que es el azúcar, el disacárido presente en la leche, sino también tiene caseína. La pregunta a veces es, Manu, ¿pero qué es el cuento de que podemos tomar crema de leche, cremas, quesos, esto, lo otro, y no leche, si la leche es el producto de origen de todos esos subproductos lácteos, ¿cierto? Y tiene todo el sentido, o sea, no es tan mal por hacer esa pregunta. Pero la cosa es que en el proceso, por ejemplo, hablando específicamente, en el proceso en el que se hacen los quesos y se les agregan las enzimas y los cuajos, es que la composición deja de ser, la composición química, llamémoslo, deja de ser simplemente la misma de la leche. Muchas veces, aparte de que se desnaturalizan algunas de las proteínas que hacen daño, ¿cierto? Como la caseína, ya en los quesos no es, sobre todo si son quesos madurados, digamos que no entra al cuerpo de la misma forma que con leche de vaca entera. Y la maduración en los quesos específicamente, la mayoría de veces elimina naturalmente toda la lactosa. Eso por un lado. En cuanto a crema de leche y leche, los macros por la composición es muy, muy, muy diferente. La crema de leche es casi, voy a decir casi 100%, pues aparte de agua, de macros es grasa. Tiene prácticamente cero carbohidratos, prácticamente cero proteína. Entonces al no tener carbohidratos no tiene lactosa. Y al no tener proteína no tiene caseína. Es por eso que digamos que productos que vienen del mismo origen pueden o no ser amigables. Pero pues, como siempre, ¿no? Hay personas que pueden que se tomen un cuarto de taza de leche de vaca en su café. Porque sí, porque quieren, no lo saca de cetosis. Les agregan, no sé, una taza... Una taza de leche... Voy a intentar recordar, pero creo que tiene 8 o 12 gramos de carbohidratos. Entonces busquemos. Forma más fácil, les voy a buscar en vivo y en directo. Milk. Yo siempre escribo en Google. Si no quiero entrar a My Fitness Pal, escribo el nombre de la comida. Entonces... Leche, milk, nutrition. ¿Sí? Así. Y Google como que saca la información nutricional. Entonces nos dice por 100 gramos, vamos a poner por una taza. Así tiene 12 gramos de carbohidratos. Una taza de leche, no sé si ven ahí. Tiene... Está sospechoso porque dice 12 de carbohidratos, 13 de azúcar. Pero sí tiene más o menos 12 gramos de carbohidratos, 12 de azúcar. Entonces, pues digamos que tomarse un vaso de leche, bien alto en carbohidratos. Si te estás tomando un cuarto de taza, estamos hablando solo de 3 gramos de carbohidratos. Entonces, aunque a la mayoría de personas pues tengo un video entero hablando de por qué no tomar leche. O pues no, por qué no tomar leche, sino cuál es la verdad. Sobre la leche. Bueno, eso por ese lado. Me alargué. Hoy fue día de grabación de recetas. Otra vez grabé otras cuatro recetas. Estoy súper cansada, pero súper feliz. Me organizé un poco mejor. Entonces, estoy acá hablando con ustedes sin tantas ojeras y dos horas antes. Les voy a mostrar todo lo que fueron las dos recetas, con lo que rompí el ayuno, etcétera, etcétera. Acá está eso. Bueno, ocho y media de la mañana comenzó mi día de grabación y lo primero que hice fue alistar los ingredientes. Voy a hacer brisket, alias pecho, estilo como barbecue, usando el Instant Pot. Si no tienen Instant Pot, tranquilos, también les voy a dar las instrucciones para hacerlo en una olla a presión normal. Yo amo el brisket. Amo, amo, amo. Lo que les he dicho es el tipo de cosa que muchas recetas que requieren como olla a presión en la cosa, yo le tengo miedo a las ollas a presión. Entonces, ahora estoy emocionadísima de hacer este tipo de recetas en Instant Pot. Para ustedes, tengo que dejar esto ya con los condimentos secos por lo menos dos horas. Entonces, por eso lo hice de primeras. Grabé como los ingredientes de esta receta. Lo dejé acá marinando y voy a seguir alistando como los ingredientes de las otras recetas. Y en dos horas que probablemente ya terminé de grabar todo, voy a estar lista para cocinar esto. Ya me tomé un par de tazas de café. Acá tengo mi termo de agua grande, una cucharada de vinagre, sal, hielo. Me voy tomando esto mientras... Mientras qué? Mientras voy grabando. Acá, alistando de mis amplas, voy a cocinar unas pechugas de pollo. Necesito una para una receta de una ensalada y las otras para dejar ya listas. Oigan, si ustedes... Creo que esa sartén ya está caliente. Si ustedes... Sienten que no tienen tiempo para cocinarse cosas, siempre están corriendo. Una gran idea es un par de veces a la semana o una vez a la semana cocinen proteínas. Ya sea carne molida, pechugas de pollo, tener huevos ya hervidos. Así, con la proteína cocinada y pues en la nevera puede durar sin problema 4 o 5 días. Entonces, pues hacer y montar sus platos va a ser mucho más rápido. Creo que me tocan dos tandas porque he podido usar tan pequeñas, pero bueno. Van a ser las 11 y media de la mañana. Les cuento cómo voy con la grabación de recetas. Acá acabo de poner dos cucharadas de crema de leche y le voy a poner café, calentarlo. Ya con esto va a romper el ayuno. Hasta ahora solo he tomado café negro y el agua con vinagre que ya les mostré. Entonces, voy a tomarme este café antes de comenzar a probar recetas. Porque, a ver, les muestro. Hoy estoy haciendo cuatro recetas. Ya están listas para foto y probar tres. Este es un bowl de ensalada de pollo. Ensalada deliciosa, súper fácil. Voy a esperar justo antes de tomarle la foto para ponerle la vinagreta. Que también les muestro cómo hacerla. Estos son pretzels. ¿Qué tal los lindos que quedaron? También listos para foto. Y esto, los mini quiche y los muffins de huevo siempre se ven como todos tristes. No se imaginan la delicia. Así como por encimita se ve como un muffin normal de desayuno. Todo el sabor del quiche, toda la textura del quiche. Con brócoli, con queso gruyere, con albahaca. Muy rico. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya bajé la cámara y la cambié al lente de foto. Voy a, bueno, primero tomarme el café. Voy a ir a tomar las fotos de estas tres recetas. ¡Ulale ya! Siempre está, toda la mayoría de las fotos las tomo como sobre ese pedazo de mármol blanco. Es una tabla que Carmen me regaló hace varios años. Creo que la compré en Crate & Barrel. Entonces, para las fotos me gustan luz natural cerca de la ventana como difumina. Miren lo linda que queda la luz. Entonces, acá ya tengo lista la cámara con el lente de las fotos. Acá tengo mi asistente de producción. ¿Vas a ayudar? Bueno, vamos por acá. También, mientras estaba listo el pecho, he estado como lavando para que no sea tan traumático como siempre. Y acá le falta una hora. Lo acabo de poner al pecho en Instant Pot. Entonces, creo que voy a grabar fotos principios y finales de estas tres recetas. Seguramente me demoraré más o menos una hora. Ahí cambio otra vez lentes, cámara, bla, bla. Grabo el final de este video, o sea, de la receta. Tomo fotos. Grabo final probando. No sé si entendieron. Creo que no fui tan claro. Pero bueno, por ahora, súper feliz como quedaron. También les confieso que hoy en la programación tenía varias recetas de más panes y postres. Pero todavía tengo bagels y donuts y todo en la nevera. Entonces quería como cositas más de sal que podamos comer hoy de almuerzo. Bueno, ya grabé los principios, los finales de estas tres recetas. A esto solo le faltan nueve minutos de soltar la presión natural. Entonces, mientras está eso y grabo el final, me voy a comer esta ensalada completa. Espinaca, pechuga, pollo, bolitas de mozarella, almendra, aceitunas, vinagreta. En las otras dos recetas pues ya las probé, pero vemos que esta va a ser la primera comida oficial del día. ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, súper feliz. Y este Instant Pot me tiene loca. O sea, hay tantas recetas que yo quería hacer hace mucho tiempo que son de olla a presión o de slow cooker, que son estas ollas que cocinan a temperatura baja por varias horas. Y no tenía una. Yo diría que en el orden de prioridades, si ustedes hasta ahora están soltándose en la cocina y pues no es como que quieran dedicar presupuesto a electrodomésticos pequeños nuevos, tranquilos, no vale la pena. A punta de sartén y un horno pequeño o solo sartén, pues pueden seguir adelante por años. Pero si saben que ustedes los beneficiaría este tipo de cocción medio calor, como que pueden poner una cosa y dejarla ahí. Creo que es súper recomendado. Costó ¿cuánto? Quiero decir que como 80 dólares. Muy, muy bueno. Ahora estoy estudiando un rato. Voy a estudiar el resto de la tarde. A ver si me vuelvo al gimnasio antes de comer. Y ya, eso les cuento. Ahorita nos vemos. Ya son cinco y medio, cinco y cuarenta van a ser. Me queda como una hora de estudio, entonces me hice un termo de electrolitos. Estos son los de Perfect Keto de Sabor. Cereza negra. Me preguntaron en estos días como qué diferencia real. Sentí cuando comencé a tomar electrolitos. Duermo muchísimo mejor. Sé que la última semana no dormí también, pero... Ese magnesio sí de verdad me ayuda, sobre todo cuando me los tomo a esta hora. Y también muchos menos calambres. A pesar de que no me dio gripa Keto y la cosa y me sentía bien consumiendo electrolitos en la comida, con los minerales que trae, sí he notado que los calambres me han bajado un montón desde que tomo electrolitos. Entonces, bueno, a estudiar. Listo, lo estudié por hoy. Me estoy terminando el termo de electrolitos y hablando de electrolitos, me acaba de llegar una caja de un envío de cosas que tenía en el casillero de SM Cargo. Primero, me mandaron esto de regalo, uno de ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Estoy muy emocionado por probarlos. Un condimento de queso parmesano y trufa. Entonces, wow. De hecho, ¿saben con qué quedaría bien? Con pasta de cheddar blanco. ¡Qué delicia! Voy a hacer eso. De pronto mañana, por lo que hoy. Ahí está la carne y los muffins guardados. Manuela, ¿qué es esta cantidad de pasta? Yo sé. No sé si se acuerdan. Que hace como un mes, o tal vez menos. Fue el lanzamiento ya oficial del mac and cheese de Perfectito. Se los he mostrado. Yo lo compré en pre-venta, entonces ya me había llegado. Pero aproveché y pedí bastante. ¿Necesito pedir tanto? Me durará probablemente seis meses, sí. Pero pues con el descuento que tenía en drop of the chain. Y esto creo que tiene de vida útil bastante, bastante. Sí está bueno hasta final de 2023. Lo que pasa es pasta seca y la cosa. Entonces, esta marca, aunque tiene envíos internacionales, pues revisen en su país. Como son las cosas de aranceles en Estados Unidos. Uf, no lo pensaría dos veces. Aproveché, de verdad. Esta pasta me enloquece. Y hablando de electrolitos. No sé si se acuerdan que les había dicho que mi sabor favorito es el de Watermelon. O Patilla o Sandía. Finalmente estaba disponible otra vez. Lo pedí. Estoy muy emocionada. Vamos a... Vamos a ver. Vamos a ver qué comemos. Les muestro. Para la comida de hoy, estamos calentando el brisket que hice esta mañana. Y nada mejor para acompañar el brisket que la tradicional ensalada de repollo y zanahoria coleslaw. Entonces hay par de trucos para hacerla baja en carbohidratos. La primera es pues la salsa normal. El aderezo de coleslaw es lleno de azúcar. Entonces hay forma de... Creo que en el canal hay receta de coleslaw. Sí, sí, sí. Ajá. Para que la busquen. Y lo otro es... Acá si ven es como 10 veces repollo por una vez zanahoria. Entonces son como 5 tazas de repollo por más o menos media zanahoria. Si quieren no agregarle zanahoria está perfecto. Media zanahoria pues tampoco agrega demasiados gramos de carbohidratos. A mí no es que no me guste la zanahoria. Solo como que ya me acostumbré a que tiene tanta azúcar que la evito. Pero en este tipo de recetas sí me gusta. Entonces ya vamos a mezclar esto. Y el brisket lo calentamos acá en un poco de caldo. Para que quedara húmedo. Por lo que igual ya quedó listo esta tarde. Y estuvo ahí, lo dejé ahí como empacado, olvidado. Entonces así como que se rehidrata otra vez. Y ya les muestro como queda mi plato. Acá calenté entonces una porción. Si se vieron el blog de mi martes cuando hice la galleta gigante en el sartén. Lo guardé como por pedazos en la nevera. Y vean. Uf. Lo puse 30 segundos en el microondas. Está suavecito. Y me llegaron estos helados de regalo que ya había probado el año pasado. Y la verdad están súper chéveres. Creo que por ahora solo están en Bogotá. No estoy segura. Puede ser todo Colombia. Creo que es todo Colombia. Toc, toc. Los pueden pedir por Instagram. Este es de sabor arequipe. Súper chévere. Los ingredientes. Usan monk fruit y alulosa para endulzar. Tienen aceite de coco. Entonces de ahí viene MST. Un gramo de net carb. Por porción. Y la porción son 100 mililitros. 70 gramos. Lo cual me parece chévere. Porque es una porción decente. Vamos a ver. ¿Me ayudas? Mejor te voy. Gracias. El helado de regipo es de los favoritos de Carmen. Entonces ese técnicamente es de ella que me está regalando. Gracias Carmen. Y sabes que se me hizo chévere. O sea, a veces es difícil comparar la textura de un helado alto en proteína, bajo en carbohidratos. Pero los ingredientes son bastante limpios. O sea, no usan nada como sospechoso. Bueno. Con esto cierro el día. Mañana les cuento qué tal el helado.